Guía de supervivencia post apocalíptica Desde los primeros días, hasta el proceso exacto para construir tu propia civilización, este es el manual, no solo para sobrevivir, sino para progresar, e inclusive dominar el post apocalipsis. Cabe destacar que hay muchos tipos de post apocalipsis, desde el clásico mundo zombie, hasta la invasión extraterrestre, pasando por catástrofe ambiental, tipo desertificación total del planeta, e invierno nuclear o glaseación, ya sea por hielo o que la tierra se cubra de glaseado, provocando que los insectos y ratas se vuelvan gigantes y conquisten al mundo. Este manual se aplica para todos y cada uno de ellos. Excepto quizás a la invasión extraterrestre, pues el abanico de posibilidades es mucho muy grande, pero igualmente la gran mayoría de consejos pueden ser útiles. Sin más dilación comencemos con esta pequeña saga. Capítulo 1 Los primeros pasos El mundo se acabó, o en el peor de los casos está en las últimas. Y si hay algo que debemos reconocer, es que anticiparse a su fin puede ser imposible, por lo que no recomiendo cavar un hoyo y llenarlo de comida y suministros para dirigirse allí como alma que lleva el diablo cuando todo se acabe, como todos los pinches locos de internet predican. Siempre existirá la posibilidad de que alguien haya llegado antes, que se inunde, que quedara sepultado bajo algún edificio, o que sea un terremoto el que lo haya sepultado, o que un grupo mayor te robe todo nada más saliendo. Por lo que no vale la pena estarse preocupando y preparándose. Pero sería conveniente ponerse en buena forma física, pues recuerden que en toda crisis, los gordos son los primeros en caer. El primer paso es el preparamiento psicológico. Música sería por favor. Excelente. Como en toda situación y momento inesperado, hay dos tipos de personas, aquellas que buscan resolver el problema, y los que prefieren rendirse ante él, no sin antes hacer un escándalo. Si esperamos sobrevivir hay que ser de las primeras, por lo que es vital, reconocer una cosa. Estás solo, por simple matemática. Al momento de llegar el fin. O estabas solo, o con muchísima gente. Si te encontrabas solo, mucha gente murió donde no la viste, y si te encontrabas en una multitud, ya sea en el metro, en un centro comercial, en algún evento o algo similar y sigues aquí, es porque murió suficiente gente para que pertenezcas, a esa pequeña parte de los desafortunados que no murieron en el acto. Debes estar afectado por ver tanta muerte. Créeme que no es lo mismo ver a una persona muriéndose frente a ti, que verla en una película o videojuego, es más, ver una muerte real en un vídeo, o hasta en una fotografía es suficiente para hacer vomitar a muchos. Por lo que si hasta ahora no has vivido nada parecido, no es algo que debas subestimar. Se siente hasta dolor físico ver una. Y más si esta agoniza, grita y suplica por ayuda aún cuando no tiene la más mínima esperanza de salvarse. Cuando las cosas acaban de golpe, pueden darse muchas situaciones, y lo más probable es que pasen simultáneamente, y es inmediatamente después de lo sucedido que corres el primer riesgo. La estampida humana. Si te encontrabas en un lugar muy concurrido, ten en cuenta que el índice de supervivientes es alto, pues entre más personas había, más van a sobrevivir. Digamos que si había de 200 a 500 personas, digamos que estabas en una escuela o un centro comercial pequeño, pueden sobrevivir de 20 a 50 personas, o más. El ser humano no es tan fácil de matar como las películas te hacen creer. Por lo que si te encontrabas en un lugar con miles de personas, cientos van a sobrevivir. Es vital aprovechar los instantes de shock, es momento en que la gente se queda paralizada sin saber cómo reaccionar, tienes que mentalizarte para este momento, actúa por impulso, desde el momento en que estás leyendo esto, debes saber que tan pronto como pase el cataclismo debes dirigirte a la salida. Pero si no lo lograste, si el susto fue más grande, y tuviste la mala suerte de quedarte hasta que las masas entraron en pánico como un rebaño de reses, puedes morir aplastado. Pero aún en esa situación, hay salida. Lo primero que debes hacer, es llevar los brazos al pecho y usar los codos para mantener algo despacio mientras sea posible, e irse moviendo en diagonal a contracorriente. Pues si vas por el rumbo de la muchedumbre, irremediablemente van a llegar a un cuello de botella, que es donde morirá aplastada la mayoría. O incluso peor, puede que no mantengas el paso o seas derribado por algún imbécil, causando que te pisoten hasta la muerte. Mantén un centro de gravedad bajo, y si tienes que tirar a alguien lo tiras, desde este momento eres tú, o ellos. Pero más importante que nada, mantén la calma en todo momento. El miedo y los nervios harán que te equivoques, y en el momento que te equivoques, seguramente vas a morir. En cuanto veas un lugar alto o despejado, te diriges ahí. Pasado este punto, lo más recomendable es esperar a que la chusma se disipe para salir del lugar. Sin embargo siempre existe, la posibilidad de un incendio, que un loco se ponga a disparar, en síntesis de llueva sobre mojado. Así que tan pronto te encuentres en un sitio seguro, tienes que mirar a tu alrededor. Busca los sitios más despejados. Si estabas en la calle, son tu mejor oportunidad de salir de allí, y una vez fuera del epicentro, evita los caminos principales, como calzadas y avenidas. Si te tocó en un edificio o un lugar similar, busca ventanas, o agujeros en las paredes. Si forma de llegar a ellos ya sea moviendo muebles, estructuras ligeras o aprovechando los caminos que dejó la destrucción, en esta situación dependes de tu inteligencia, no pienses en comenzar a tomar comida o recursos no es el momento, lo primero es ponerte a salvo. Una vez fuera del edificio sigue las instrucciones de la calle. No recomiendo meterse al drenaje buscando evitar las multitudes a menos que no te quede de otra, pues son caminos que no conoces, no sabes si te pueden llevar a un lugar peor, y es muy probable que se inunden dentro de poco, si no es que ya lo están. Es instintivo dirigirse a casa, solo debes tener en cuenta un par de cosas. Primero. Mantén la cabeza fría, y fíjate a tu alrededor, entre más te acerques a tu hogar fíjate más en las casas de los alrededores, pues es muy probable que así se encuentre la tuya, trata de comunicarte con quien esté allí por celular, si no contestan o no lo traes. Entonces aquí hay varias situaciones. La primera. Todo está bien, ahí está tu familia, una cosa menos de que preocuparse. La segunda. En tu casa no hay nadie o faltan varias personas. Tercera. Ya no tienes casa. Y cuarta. Ves desde lejos, gente en tu casa que no conoces, ni una sola persona que tú conoces está en tu casa. En las últimas tres es donde tienes que hacer algo. Recuerda que el número puede hacer la fuerza, así que si tu familia es pequeña o no han llegado todos, dirígete a casa de un pariente y si no tienes suficientes, vayan juntando la familia, hasta que juntes mínimo dos dígitos, teniendo en cuenta que aún tengas familia claro. En los dos últimos casos no es buena idea permanecer allí por mucho tiempo, al menos no a la vista, paseate por los alrededores, no dejes de moverte ni de cuidarte la espalda hasta que lleguen tus familiares. Pero ten en cuenta que sólo puedes darte el lujo de esperarlos hasta dos horas antes que oscurezca o el ambiente se ponga pesado, lo que pase primero, pues recuerda la primera regla. Estás solo, si llegas a encontrarte con ellos, pues ya sabes qué hacer, pero en caso de haberte quedado solo, o no tener parientes a los que acudir, busca dónde esconderte. Si tienes la suerte de estar en tu casa, atrinchérate en ella, ponte ropa opaca, y no te atrevas a salir de ahí, a menos que tengas que hacerlo. Vas a necesitar energía, pero no se recomienda comer si te encuentras alterado, pues acabarás vomitando o con diarrea. Lo que va a llevar a la deshidratación. Por no decir que sería un desperdicio. Si no puedes comer pero hay comida en casa, empaca toda la que puedas. Y si tienes de dónde elegir, usa una mochila o maleta no mayor a tu torso, debe ser cómoda de llevar y no te la quites en ningún momento. Esta noche será espantosa. Vas a escuchar ritos desgarradores en la calle, vas a escuchar cómo tratan de abrir tu puerta. Que no te vean. Si no es tu familia no abras la puerta, no importa cuánto lloren, cuánto amenacen o cuánto supliquen, no debes decirle una palabra, no puedes dejar que te vean, y trata de no verlos más de los segundos suficientes para darte cuenta que no conoces a la persona en cuestión. Y si las personas que llaman están armadas, ve pensando por dónde vas a salir. Y si puedes, lleva martillo, segueta y cincel. Si no pudiste hacerlo no hay problema, ya veremos el equipamiento a profundidad en otro capítulo. Si se llegan a meter, evita el conflicto, lárgate tan rápido como puedas, ahora dependes enteramente de tu cuerpo y si te llegan a lastimar, te puede costar hasta la vida. Esta noche no vas a dormir temprano, mantente donde no te vean, y recuerda que la gente va a estar lo que sigue de alterada, por lo que ocultarse puede ser tan sencillo como quedarse inmóvil en un rincón y esperar a que la gente pase. Sigue a un grupo de saqueadores a distancia segura, y espera a que acaben de saquear una casa. Entre más destrozada la dejen mejor. En cuanto se vayan, metete en ella. Puedes estar seguro que no la van a saquear de nuevo. Y aun si alguien lo intenta, perderá el ánimo rápidamente y se irá pronto al ver que no queda nada para él, en esta casa puedes dormir esta noche. Te va a hacer falta. Prepárate para la persecución, y graba a fuego la regla número uno de la supervivencia. Nunca bajes la guardia. Recuerden suscribirse si no lo han hecho, darle like, compartir y apoyarnos en Patreon. Y bueno, díganme en los comentarios que les pareció esta nueva sección. Y si. Ya se que que pedo con Necropolincis, estoy en eso, no se desesperen aún, les subí capitulo hace como 3 semanas o un pedo así. Y aprovechando el viaje, quería saber si algún arma bondadosa tiene aunque sea el audio de la última parte de Pokémon Legends, pues para variar YouTube lo mató. Y lo escribí hace tanto tiempo que no recuerdo que dice palabra por palabra. Si alguien lo posee, por favor deje un link de descarga en un comentario y gracias por todo su apoyo, nos vemos en próximos vídeos.